Música Arrancamos mañana ya con todo lo que tiene que ver con un encuentro y un torneo de hockey en lo que es el espacio del verde del barrio Carmen Luisa. Seguimos con una competencia de cross country en el vivero municipal a partir de las 15 horas para que los atletas se acercan a inscribirse después. Sigue el torneo de fútbol infantil, un comienzo a las 14 horas y ya va a haber los partidos de semifinales y finales con una entrega de premios sobre las 16.30. Después sigue el exitoso torneo de fútbol senior, torneo de handball, se va a jugar la sexta fecha. Después tenemos todo lo que tenga que ver con el fútbol femenino, eso ya pasamos al día domingo. Todo correspondiente a la copa activa, que quede claro, después vendrán los torneos largos. Sigue la liga costera del fútbol en el puerto de Reconquista y sigue este torneo, la verdad que tiene continuidad ahora que el tiempo nos ayuda. Y lo que diríamos, el plato fuerte ya finalizando la tarde, si bien esto va a estar comienzo a las 13 horas, un rey de canotaje, digamos un encuentro desde los Tatané, viniendo todo por nuestro arroyo del rey, y terminarlo acá en el camping Ciudad Reconquista. Allá se van a desarrollar actividades como curso de primeros auxilios, va a haber un almuerzo, y después vamos a esperarlo acá en Reconquista con una mateada, con chipada, con torta asada, así que muy lindo esto.